Cine Venezolano Bueno, buenos saludos a todos, por acá Diego Torres Conterra para Magia del Cine en esta oportunidad en el Centro Comercial Millenium Mall para la presentación y primera edición de ¿Qué se arregla en Pobos? El nuevo podcast que tendrá como objetivo hablar y conversar sobre temas relativos a la producción y montaje en el cine y televisión Acompáñanos a descubrir esta nueva producción El Cines Unidos del Centro Comercial Millenium presenció la primera edición de Eso se arregla en Pobos, un podcast lleno de creatividad, comedia y muchísimos cines de la mano de los especialistas Abak Abakian y Mauricio Mendoza quienes en compañía de Rolando Padilla y Julio César Castro nos regalaron anécdotas acerca del quehacer cinematográfico y la postproducción Tendremos la oportunidad de ver una edición semanal todos los jueves a través de IP Media Group con invitados especiales y temas que tienen por objetivo mostrar al público la etapa previa al producto final que llega a la gran pantalla al alcance de todos los cinemagos Estamos tratando de hacer ver qué pasa antes de que la película, la ciudad de la creatividad visual, la visual, lo algo lo que pasa antes de que llegue ahí y por supuesto contar todas las anécdotas, las curiosidades, el tropiezo y cómo se ha arreglado para que se vea bien el mundo porque todo es un poco de eso pero también una parte como de instruir de cómo funciona todo este sistema de la producción Bueno, llegamos al final de esta, la primera edición de Eso se arregla en Pox Otras que traen consigo muchísimos detalles interesantes y muchísimos invitados que van a ser del agrado y del interés de muchísimos Ustedes recuerden que pueden obtener estas y más informaciones a través de las redes sociales de Magia del Cine